Por los favores que hizo la señora Bachelet, llevando una gran cantidad de inmigrantes haitianos ilegales a Chile. Bueno, ya que esto sale a la luz, no me queda de otra que contar la verdad. Como en 2007 me trajo a Chile la señora Bachelet, yo estaba estudiando, yo creo que entre noviembre y septiembre, y recibí una llamada de una señora que me preguntaba que si yo quería viajar a Chile. Obviamente, felizmente, yo le decía que sí. Y semanas después, yo recibí como 2 mil dólares, lo que equivalía en aquel tiempo a 4 millones de pesos chilenos. Entonces, entre pasaje, maleta, ropa, cosas necesarias, ocupe este dinero y compré mi pasaje para irme a Chile. Y esa señora que me mandó este dinero era mi mamá, obviamente, pero preguntarán qué tiene que ver el bachelet ahí. Bueno, a eso voy. Yo quiero que sepan que existen acuerdos internacionales entre países, existen pactos entre países. Por ejemplo, un chileno puede ingresar a Estados Unidos sin tener que ir al consulado para pedir una visa. Esos son acuerdos, son pactos legales que tiene Estados Unidos con Chile. Incluso Chile es el único país de América Latina que puede ingresar a Estados Unidos sin pedir visa. Y al igual que Europa, para un chileno viajar a Europa simplemente necesita tu pasaporte y tu pasaje y el dinero. El pacto pacífico entre esos países de América Latina que con tu cédula puede... Esos son pactos que existen entre países, pactos internacionales, acuerdos. Entonces, lo mismo que existían esos pactos entre Chile y Haití, que los haitianos podían ingresar a Chile. Y bueno, ¿qué tiene que ver el bachelet con eso? ¿Verdad? Ahora, para su información, la bachelet no tiene nada que ver. Porque son pactos que existían entre Chile y Haití hace muchísimos años atrás, hace décadas, que Haití tenía esos acuerdos con Chile que los ciudadanos haitianos podían ingresar a Chile sin una visa previa. Simplemente teniendo tu pasaporte, un boleto aéreo y de vuelta tú podías ingresar a Chile sin ningún problema. Entonces, cuando la gente habla, desde que bachelet trajo a los haitianos, esas son palabras falsas. Pero lo que sí me da pena ver que gente que debería saber, como un político, un excandidato a la presidencia de la República de Chile, debería saberlo. Por lo menos no me molesta que lo diga otra persona, pero que lo diga un expresidente, que él debería saber que existen acuerdos y existían acuerdos entre Haití y Chile. Entonces, los haitianos iban a Chile, no era culpa de nadie. ¿Por qué? Porque eran acuerdos, eran pactos, leyes que existían que permitían que los haitianos podían ingresar a Chile sin tener que pedir una visa. Entonces, cuando alguien diga que un presidente trajo a los haitianos a Chile, para mí eso es ignorancia total. Pero mi gente, ustedes están en su casa, que no lo sabían. Ahora, ¿para qué no lo repitan más? Porque existen leyes y las leyes se respetan, los acuerdos internacionales legales se respetan. Y Bachelet ni siquiera podía hacer nada, podía decir nada, porque no era la Bachelet la que firmaba esos acuerdos, porque la Bachelet ni siquiera tenía idea que iba a ser presidente de Chile cuando esos acuerdos se firmaban entre Haití y República de Chile. Entonces, para que no sigan alimentando el odio entre haitiano y chileno o tratar de minimizar la política de la señora Bachelet, y para mí eso es una jugada sucia contra ella, porque ella en verdad no tiene nada que ver si se ponen a leer la historia de los acuerdos entre Haití y Chile, se van a dar cuenta que mucho, mucho antes, década antes de la llegada de la señora Bachelet a la presidencia de Chile, se van a dar cuenta que esos acuerdos existían antes, mucho antes de la señora Bachelet. Y ahora, ¿por qué dicen que la Bachelet trajo a los haitianos en Chile? Bueno, no lo sé, no sé dónde sacan eso, pero personalmente yo conozco muchísima gente, muchísimos haitianos que ni siquiera, en Haití ni siquiera se hablaba de Bachelet, ni siquiera sabíamos quién era presidente de Chile, simplemente existía la oportunidad de viajar a Chile, y nosotros obviamente que queríamos salir de Haití porque Haití estaba pasando un mal momento, porque en Haití el trabajo no te da mucho, y bueno, la idea de uno siempre es buscar una mejor vida, un mejor futuro, al igual que hoy en día, yo conozco muchos chilenos que están viviendo en Estados Unidos, obviamente vienen a buscar una mejor vida, y se preguntarán, ¿por qué los haitianos llegan como turistas y se quedan? Pregúntale a los chilenos, ¿por qué llegan a Estados Unidos y se quedan? Obviamente están buscando una mejor vida, tal cual como los haitianos llegan a Chile como turistas, existen leyes que te permiten cambiar tu estadía de turista a una visa de trabajo, lo mismo que pasa en Estados Unidos, existen leyes para aquella persona que llegan como turista y se quieren quedar, y obviamente tienen que pasar por un proceso, lo que cualquier, cualquier país te otorga. Sí, hay reglas, sí, hay que cumplirlas, pero sí se puede conseguir también, porque existen muchas formas de erradicarte en otro país. Por ejemplo, pregúntale a los chilenos que están en Irlanda, por ejemplo. Yo conocía a muchísimos chilenos, porque yo he estado viendo en Irlanda, chilenos que se iban como turistas, y terminan quedándose trabajando. Pero ¿cómo puede quedar a trabajar en Irlanda? Obviamente la manera más fácil era estudiar, entonces todos los chilenos ahora son estudiantes en Irlanda, porque es la forma de quedarse en Irlanda. Entonces, ¿cómo es la forma de que un chileno se quede en Estados Unidos? Bueno, haciendo un asilo político, o un asilo de que tú no estabas bien en tu país, con xenofobia o lo que sea, entonces aquí te aceptan el asilo, te dan el permiso de trabajo, te dan acceso a la licencia, tú puedes hacer todo lo que un residente permanente puede hacer. Aunque les suena como una locura, muchos chilenos llegan acá y se quedan. Llegan como turistas y terminan quedándose como un asilo. Así como yo tengo problemas en mi país, no puedo vivir en mi país, y yo estoy en Estados Unidos. Así de fácil. Y aquí nadie se habla de eso. Simplemente se habla cuando el chileno comete algún crimen. Eso sí se habla, porque es un crimen. Pero normalmente, tranquilamente, un chileno que llega aquí puede quedarse fácil, puede residirte en el país fácil, porque tú haces un asilo y te dan los permisos correspondientes para que tú puedas trabajar y el asilo te cubra y tú tranquilamente vivas en Chile. Mi gente, espero que les haya gustado este video, porque en verdad siempre dicen muchas cosas de que la bachelet, de que el sobre amarillo, de que esto son locuras, son tonteras que la gente habla sin saber. En Haití ni siquiera, hay haitianos que están en Chile, ni siquiera sabían quién era el señor de la bachelet. ¡Gracias!